Mejor Iniciativa Educativa Digital, Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera. El Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera de Valladolid está inmerso en un proyecto que permite conocer distintas estrategias para automatizar y dar un enfoque más innovador a los procesos de inyección que existen en la industria mediante cámara de visión artificial. En concreto, esta solución, que consiste en la obtención automática de información a partir de imágenes digitales, se puede aplicar a ámbitos como captura de movimientos, inspección de calidad y seguridad vial, entre otros. A través de esta iniciativa, el centro ha logrado conocer más de cerca la industria 4.0, fomentar en el aula sus tecnologías, así como los cambios que estas TIC plantean, y trasladar al alumnado el desarrollo de competencias que promueven el trabajo colaborativo y multidisciplinar al simular una planta de mecanización de procesos.